Este lunes se presentó el Programa de Desarrollo para México y los Países de Centroamérica. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcenas, dio a conocer los cinco proyectos de infraestructura a potencializar el desarrollo de la región. Terminal de gas natural en el puerto Cortés en Honduras. Interconexión del sistema eléctrico mexicano al centroamericano. Mejoramiento de la infraestructura fronteriza, 950 kilómetros, entre México y Guatemala. Conectividad ferroviaria entre países del norte de Centroamérica. Construcción de un gasoducto de 600 kilómetros para la integración entre el sur de México y América Central. Bárcenas añadió que el aumento del gasto social es una necesidad urgente, pues para cumplir con las recomendaciones de bienestar social se requiere un aumento de al menos dos puntos del PIB. Asimismo, planteó otras propuestas de la CEPAL para impulsar la creación de un espacio dinámico con beneficios compartidos entre el sur de México y los países del norte de Centroamérica. Bienversión, comercio, integración energética y digital. Transparencia y rendición de cuentas para mejorar calidad de gasto y reducir corrupción. Facilitación de comercio entre México y la unión aduanera de los países del norte de Centroamérica. Construir una agenda regional de investigación, desarrollo e innovación, especialmente con miras a responder a los retos y oportunidades de la nueva revolución tecnológica. Impulsar el mercado digital regional. Reducir los costos de los pagos transfronterizos en línea. Construir sistemas robustos de protección social universal salud, educación, ingresos, cuidados y pensiones. Impulsar inclusión laboral con derechos y salarios justos para superar carencias sociales. Lograr cobertura educativa universal en el nivel secundario para jóvenes y otorgar becas. Redoblar las acciones para la transición hacia economías bajas en gases de efecto invernadero. Promover el ordenamiento territorial con base en la vocación ecológica. Incorporar el principio de no discriminación en el ciclo migratorio. También se presentaron los motivos por los que la gente emigra de sus lugares de origen. Falta de empleo o crisis económica en su lugar de origen. Ingresos muy bajos y barra o malas condiciones de trabajo. Violencia o inseguridad en su lugar de origen. Motivos familiares, separación familiar o reunificación familiar. Bárcenas informó que los salarios en la zona norte de Centroamérica, son 10 veces menores que en EU. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es importante la presentación de este plan entre los países hermanos, porque va al fondo del problema, la gente enigra por necesidad. Ahora viene la etapa de la instrumentación del plan que requiere de diplomacia, de convencer, de persuadir, sobre todo al gobierno de Estados Unidos para que podamos crear un acuerdo y hacer realidad este enfoque que nos conviene a todos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.